Muy buenas noches, ya nos encontramos en el programa de Literatura Rock y hoy tenemos, bueno aparte de que tenemos a nuestra gran reportera, investigadora Brenda Flores, que ya forma parte de nuestro equipo, también tenemos pues a una gran, digamos una personalidad de la música aquí en Monterrey, Jorge Elzuro Saldaña, gracias Jorge. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, gracias por la personalidad, muy agradecido que me reciban aquí en los estudios de TuVox, Televisión por Internet. Pues bueno, más que nada Jorge, pues platicar un poquito como, bueno Brenda más o menos te contó lo que hacemos aquí, tratamos de mezclar un poquito lo que es la literatura con el rock, tratar de que la gente pues agarre el vicio bonito de la lectura, que la verdad sería loable, que poco a poco la gente lo empezara a agarrar más. Pues sí, es realmente un estupendo deporte, es mucho mejor que cualquier pantalla, el escuchar, digo, tu propia mente a través de la lectura y pues darte cuenta que existen muchas culturas y muchas formas de pensar y una óptica diferente en cada escritor. En el rock, bueno, pues siempre va un poquito más allá de la metáfora, en algunas ocasiones es muy directa de la figura literal, pero también existen muchísimas fantasías en el rock and roll y el rock and roll, bueno, pues nos permite, es uno de los valores que tiene precisamente el rock and roll, la libertad de poder conjugarse, además de conjugarse con la misma libertad de la literatura, bueno, pues la literatura forma parte de la música, obviamente, la figura literaria en las letras. Sí, claro, y también un poquito pues la poesía también, la métrica y demás, y pues también tú como músico, pues digo… Pues es constante, la métrica literaria va de la mano con la métrica musical, que pues igual como viene a ser un soneto, como viene a ser un corrido, en esa figura literaria es como se ajusta a la música, es parte de lo mismo, van de la mano. Bueno, la música contiene, bueno, pues muchísimas disciplinas, desde matemáticas, acústica, es un lenguaje muy diferente, toda la simbología que nos ofrece, y bueno, pues forma parte, o aglutina, ciencia, arte, y obviamente la pasión y el sentimiento, entonces es una de las artes que además de que puede ser efímera porque la escucha así pasa, se graba mucho, no es como una pintura que la observas, es a través de otros sentidos. Ok. Auditivo ahora ya muy complementado con la figura visual. Sí, claro, multimedia. Pues ahora sí que aprendemos y disfrutamos doble porque es a través del sentido de la vista, o por el sentido del auditivo. Así es, y estabas diciendo ahorita de que hay escritos o textos que se te graban, a ti qué libro dices tú, híjole, este se me quedó, o que digas tú, o lo releo, o tú eres el releer cierto libro, dices este es mi favorito, de mis favoritos. Bueno, pues ahora sí que voy a salir como Peña Nieto, pero mi literatura favorita es la Biblia. Ok. Pero además, bueno, pues me gusta mucho la literatura inglesa, especialmente Shakespeare, pero también, bueno, leo a Mark Twain, a los grandes clásicos. Y también me gustan mucho las novelas y los bestsellers, como manera de entretenimiento. Y bueno, en La Mesilla de Noche, pues vuelvo a leer los grandes clásicos, los libros, no sé, digamos, me gustan muchos libros como los hermanos Caramazón, o no, ok, muy bien. Este Pario, Germán Gés, los que no se van, pero también me gusta mucho Juan Rulfo, por ejemplo, Octavio Paz, Lope de Vega es uno de mis favoritos. No sé, también algo así como, pues, Edgar Allan Poe, lo que caiga. Yo me llevo hasta los anuncios del periódico. Ok, perfecto, también es. Sí, soy devorador de listas. Excel. ¿Te faltó el libro vaquero? ¿El libro vaquero? A ver. Te faltó el libro vaquero. Y yo, este, aprovecho la oportunidad de que estés con nosotros. Gracias. Gracias. Una segunda oportunidad por estar contigo en entrevista, eso es divertido. Y también queremos preguntarte a ti, rock, revolución, revolucionados o qué rollo. Bueno, sí, en el aspecto de la revolución del rock and roll, siempre va evolucionando. Han surgido géneros y subgéneros y ahora muchos modos de interpretar el rock. Inclusive le llaman rock a lo que no es rock. Ahorita actualmente existen muchos grupos exitosos, inclusive algunos aquí de Monterrey, que las llaman rock pero no es rock en su propuesta. La verdad es que está faltando un discurso para que sea rock, porque rock acepta ese de muy, vaya… ¿Muy vago? Sí, es muy concreto y al mismo tiempo muy vago. Ok. Puede cobijar muchísimas corrientes, pero lo importante es que debas de tener un discurso y muchos ahorita aunque son bandas exitosas carecen de ello. En mi forma de ver las cosas, claro que todos tenemos una óptica diferente. Bueno, igual, bueno, tú vienes de una época que ya es así como, digamos un poquito legendaria, pues Avándaro, todos esos grandes grupos, que bueno, de ahí salió Alex Lora, bueno, como yo vengo del DF, soy más del Keltri, todo ese rock rupestre que empezó, pero se hacían las cosas de otra manera, pues distinta. Ahorita que estabas diciendo de todo lo que viene de la era digital, antes era, pues como dicen por ahí, el do it yourself, ¿no? Que era más complicado, pero era mucho más creativo. Bueno, realmente ahorita hay muchas herramientas que nos permiten avanzar y ser autodidacta y hasta de manera empírica poder aprender a tocar un instrumento o hacer música. En la época de la que yo vengo, bueno, pues era un poquito más sufrido porque no llegaban el hardware que nosotros necesitamos para funcionar, las guitarras eléctricas, los aparatos, no eran, existían algunas marcas mexicanas como la Sonatone, pero no, o la Sun mexicana, pero no eran los niveles que nosotros requeríamos para poder ejercerlo con profesionalismo, aunque éramos apenas aficionados. Pero siempre teníamos la aspiración de poder competir en la misma cancha, en las mismas circunstancias que los amigos que estaban haciéndolo en Inglaterra, en Alemania o en Estados Unidos. Entonces, bueno, trabajábamos muy fuerte para poder obtener medios, para poder ir a Estados Unidos, comprar una guitarra, un aparato que nos diera lo que nosotros necesitábamos musicalmente hablando. Alex Lora y todos estos pioneros que no tocaron las puertas, no las abrieron, las derribaron a patadas y que lograron esta apertura, pues finalmente fueron víctimas de su propio éxito y el gobierno tuvo miedo porque era gente más pensante, no quiero ofender a la actualidad, pero sí era gente muy pensante, pero sobre todo muy comprometida con el medio, con el movimiento. Quien se dedicaba a esto, bueno, pues corríamos riesgos porque estábamos el pelo largo, además de que nos tachaban y nos tildaban de vagos, drogadictos y no sé qué más cosas. Y la realidad es de que es de mi generación, la mayoría, te puedo hablar del 90% de los rockers que iniciamos, todos tienen título, en su mayoría todos son exitosos, al menos moralmente, sino económicamente, algunos sí también. Y es gente que ahorita, bueno, ocupa lugares y puestos importantes tanto en la industria como en el comercio, en la política o en la religión. Entonces, no era por ahí, siempre ha querido, no sé, siempre hay detractores en cuanto a rock, pero ya sabemos que en el rock no está eso, está en otra música, búsquenle por otro lado, búsquenle por allá, por donde hay sombreros, botas y pistolas, caballos y todo ese tipo de asuntos, ¿no? Donde están otras bandas. Acá en el rock and roll entendemos, nos quedó muy claro, nosotros somos hijos del amor y de la paz, de donde vienen todos estos fenómenos, el cambio social, de la guerra de Vietnam, del verano de amor de Francia, Estados Unidos, que nos pegó muy fuerte aquí en México desde 1968, y que, bueno, se desencadenó en hechos como lo que sucedió en Abándaro, lo que sucedió en Tlatelolco, lo que sucedió el 10 de junio, como el día de ayer. Que, bueno, toda esta gente ahorita contribuye de cierta manera en la sociedad a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la palabra, a través del discurso, y existía eso, eso es a lo que me refiero yo, que ahorita siento yo que no existe un discurso. Yo pregunto, ¿cuál es el peor estigma que le pueden dar al movimiento de rock? Aparte del de satánicos y drogadictos y todo lo demás, ¿cuál consideras tú que es el peor? Pues todos los estigmas, cuando son negativos, son así de lo peor. Yo lo que me gustaría es que se informasen más, que estuvieran mejor informados, que estén más cerca de la gente que hace rock, que hacemos rock, y se den cuenta de la calidad del ser humano. Es importante conocer la obra artística, pero también su trayectoria como ser humano, y pues se van a dar cuenta que es un tabú, el asunto de lo de rock, además también hay otros, el de mujeriegos o que hay muchas grupis y que se le abalanzan a uno encima, o que uno hace estas cosas por ese tipo de recompensas que no me vienen a hacer. No es cierto, tal vez sí habrá algún que otro que piense, o que se haya adherido al movimiento de esa forma, pero no, esto es un poquito, va un poco más allá, es más de compromiso, esto hay que hacerlo con mucha pasión, hay que dedicarle muchas horas al día, y no solamente es el aprender, el invertir un dinero, el comprar un equipo, el habilitar un espacio, tener dificultades con los vecinos, con todo, porque no los dejas escuchar la novela, porque es a la hora que ensayas, en fin, todos los estigmas son malos, no nada más para el rock and roll, cuando se hace una figura negativa de un movimiento, bueno, pues es para debilitarlo, cosa que no han podido en 50 años, no lo han podido hacer, y esto todavía tiene para largo. Excelente, bueno, aparte de que, bueno, tienes toda tu labor de músico, has sido conductor, has estado en la radio, también promotor cultural, nos podrías hablar un poco de esa labor que has tenido, como promotor cultural. Bueno, aquí quiero yo ser muy puntual, y quiero que le quede muy en claro a las personas que nos ven, no soy yo, en realidad yo pertenezco a un colectivo cultural, colectivo cultura regia, donde son gente muy trabajadora, que tienen muchísima preparación, de esa gente que estamos hablando, pero que estamos mezcladas generaciones anteriores, con las nuevas generaciones, estamos trabajando junto muy fuerte, hombro con hombro, y que ellos son realmente los que hacen las cosas. A mí, como en esta ocasión, me toca dar la cara, y esa es como que un poquito mi función, pero ellos generan las plataformas de este colectivo, que tiene como propósito, pues impulsar el talento local, al igual como esta estación que hace su esfuerzo, de poder voltear los ojos hacia los valores locales, donde no tienen espacios ni plataformas, para presentar sus inquietudes o su obra, nosotros también así lo hacemos, lo hacemos en forma independiente, y de eso se deriva, bueno, la plataforma como por ejemplo Uniroc, o algunos programas de radio, que agradecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por los espacios que nos brinda, para nosotros tener comunicación con este público, pero al igual, no se quedó solamente en eso, tal vez nos pudimos haber conformado, con tener ya un programa de radio, o hacer un poquito de televisión, y ya ahí estaríamos satisfechos, porque ya tenemos una comunicación, ya tenemos una proyección, y tenemos una fórmula de contacto, hemos ido todavía aún así más allá, con la creación de la revista colectiva, donde se hace con recursos propios, donde nosotros vamos a los festivales, ya sea en México, en Estados Unidos, donde sean los festivales más importantes, para estar presentes, no tenemos corresponsales en una ciudad, nosotros vamos, constatamos, nos damos cuenta, hacemos la reacción, hacemos las fotografías, se diseña, y se lleva desde Dios Muñoz Ramos, perdón, Muñoz Mendoza, él hace todo el diseño, todo el arte, las fotografías, el maestro Andrés Mendoza redacta, María Elena Cruz hace una labor importante en relaciones públicas, el maestro Antonio Olvera cuida toda la edición, el maestro Ernesto Castillo, todo lo que es las figuras literarias, el estilo, las correcciones, en fin, hasta lo que viene a ser la distribución, está Rubén Martínez, está Araceli González, hay mucha gente que está detrás de todo esto, como por ejemplo en Uniroc, en lo que viene a ser la revista, y eso nos, me permite a mí tener libertad para ser músico, para ser conductor de programa, para venir aquí y comentar, compartir con ustedes, compartir con el público, que es lo que, lo que estamos haciendo en forma independiente, y va más allá, porque se suman más personas, y donde ahora, bueno, pues ya tenemos también, en esta semana, nos entregan ya, nuestro estudio de grabación, donde los invitamos, a que se acerquen, al igual como en el programa, en el programa hemos lanzado, más de 160 bandas, algunas consagradas, otras intermedias, otras emergentes, semana tras semana, antes de la inundación, de lo que sucedió en Radio Universidad, que al menos aquí, a nivel local, saben que, pues se nos vino una tromba, se inundó, todas las instalaciones, se echaron a perder los equipos, pero ya está recuperado, y estamos ya transmitiendo al aire, excelente, y en fin, a todas esas bandas, que utilizaron y aprovecharon, esa plataforma, bueno, pues ahora los invitamos, a que aprovechen también, la plataforma, del estudio de grabación, y en fin, ahí vamos, este, haciendo, en cuanto a lo de la organización, de los eventos, procuramos hacerlo, de forma multidisciplinaria, ¿qué significa esto? significa que, utilizamos, una o dos, o tres bandas, de rock, o solistas, para, hacerlo como ancla, como un gancho, como un atractivo, como si fuera, entonces presentamos, una oferta musical, y el salón, bueno, lo decoramos, con cuadros, de pintores, también locales, además invitamos, a gente que, posee el don de la palabra, ok, y lo combinamos, con lectura, con poesía, se suman, otras personas, que, son ecologistas, y bueno, regalamos plantas, conseguimos, libros, nuevos, o usados, igual, ponemos una mesita, y cualquiera, puede tomar, al libro, entonces, vamos, integrando, todas estas, disciplinas, si hay alguien, que tiene, alguna película, como, el caso, de David Carrizosa, que hizo, el hombre de las garberas, pues se proyecta, que es, un realizador local, cineasta, ganador del cabrito de plata, en fin, este, procuramos, hacerlo, como polivalente, y que exista, diferentes, usos, combinado, bueno, con la música, y eso, pero además, bueno, si hay quien hace, fanzines, o revistas, libros, relacionados con la literatura, hacemos presentaciones, de libros, también, de literatos locales, o de escritores locales, igual lo hacemos, con eso, tenemos un pequeño, Bigud, y, y en fin, así es como, eso es lo que estamos haciendo, en la parte cultural, que es esto, así en conclusión, apoyar, el talento local. Ok, excelente, pues que te parece Jorge, si vamos, a un poquito de música, y regresamos aquí, en literatura rock, aquí en tu box, televisión. claro que sí vamos, por ahí. Bueno, los muchachos ya aprendieron, a tocar, en una, en una, en una, receta, todo un ceniz, para poderse presentar, ahí en la pared, teníamos un pequeño, por donde luego, iban estas familias, a ver los progresos, que teníamos, de tanto tiempo, digamos, a este rollo, de la música, y bueno, de ahí nace, una agrupación, que, luego, logró hacerse, de cierta fama, aquí en, en el norte del país, la clipta, y de la clipta, bueno, hay participando, un chiquito, de amigos, que todavía están, en la, en la tinta, haciendo esto, de la música, veremos, como tributo, a todos ellos, tocar, esta, algo de, que es el de la clipta, y, bueno, un poco cariño, para todos ellos. un poco cariño, Y así una sombra, llena por el mar, un curioso añorra, más que un deseo carnal. Llegando en su manto, dejando el momento, el deseo es sincero, el truando es el reto. Llegando en su manto, en su manto, en su manto, en su manto. Llegando en su manto, en su manto, en su manto. Llegando 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 en su manto, en su manto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos aquí en tuvox.tv con la entrevista con el señor Zurdo Saldaña. Una pregunta bien divertida, Zurdo. ¿Qué te llevó a estar dentro de Colectiva Cultura Regio? ¿Qué me llevó? ¿Quién me llevó? Bueno. ¿Qué me llevó? Es que yo siempre he sido admirador de la cultura, pero no soy culto, yo no tengo estudios así cultivados, ni nada de eso. A mí me gustó el rock and roll y leer, gracias a que mi papá me enseñó a leer antes de que yo fuera a la escuela, yo lo veía él, que era un gran lector, y pues yo veía las revistas que leía, que era la revista Time Live, la revista Siempre, Los Agachados y Los Supermachos de Rius, en fin, era un lector muy ávido, y yo me le pegaba. Claro, con literatura de mi época, que estamos hablando de El Memín o cosas así por el estilo, ¿no? El Archie o cosas esas. Y bueno, pues yo nada más veía los monitos de las revistas, se me parecieron interesantes, y yo le dije a mi papá que quería entender, mi papá me enseñó a leer, y me regala mis primeros libros, que fueron Tom Swire, Kim de la India, ese tipo de, El Libro de la Selva, y empiezo a leer, ya empiezo a tomar yo de él, yo pues La Iliada, La Odisea, El Seed, Amadis de Gaula, de Gaula, en fin, y así me quedé, empieza mi paso por la niñez, voy a la escuela, ya sabía leer, me aprendía a contar porque vendía periódico en los veranos, y sabía cuándo era la regla simple, cuánto me quedaba de comisión por cada diario que vendía, entonces ya sabía contar, ¿no? Pues ya. Ya la hice. Ya. Ya con eso, ya. Y hasta ahí me quedé de estudio, se das de cuenta, ¿verdad? Y entonces, mi pasión la música, yo siempre quise ser músico, pero bueno, pues en mi familia siempre hubo que trabajar desde muy temprano. Y pues a darle el trabajo, pero pues yo afortunadamente descubrí mi vocación a muy temprana edad, voy y le pregunto a mi mamá, bueno, oiga, pues yo quiero comprar una guitarra. Ah, sí, muy bien, trabaja. Ah, esa fue la clave. Pues sí. Trabajando, sí, ok, trabajo, vendo periódico, hago esto, hago mandados o qué sé yo. Y empecé a juntar y pues me compré mi guitarrita y con esa clave, bueno, ya me llevó a ser músico empírico, autodidacta y luego después estuve un poquito en la escuela de música. Pasa eso, formo mi banda, en fin, todo lo que ha sucedido en mi vida. Y un día el maestro Andrés Mendoza me dice, oye, es que vamos a tener una junta que mira, que fulanito de tal, que mangana. Así dice, bueno, ok, pues ahí voy. Y ya cuando estaba ahí, pues bueno, ya me di cuenta con quien nos reunimos, gente muy comprometida, gente muy, este, con mucha pasión. Ok. Y me contagian y pues me sumo al proyecto. Jamás me dijeron que me iban a dejar también un poquillo de responsabilidad en eso. Y yo lo acepté con mucho gusto y pues así fue como llego yo al colectivo. Siento yo que las personas como tú, Gerardo López Moya, por mencionar algunos, aprovechan todos los espacios que se les ofrece, que se les brinda, para tratar de platicar de cultura. Ok. Porque la gente como que cree que la cultura es nada más para cierto estatus económico o para cierto nivel social. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que sí hay ciertos conceptos. Aquí en la ciudad no teníamos nada más que la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y de repente empezamos a tener museos, galerías, teatros, en fin. Y no nos acercamos, a pesar del gran esfuerzo que hacen las autoridades, porque es un gasto importante, también con la iniciativa privada. Entonces, nosotros como público en general tenemos un poquito de recelo de entrar a la galería de arte, al teatro, al museo, al centro cultural, porque creemos que no es para nosotros. Cuando no es así, está hecho para nosotros. Nosotros queremos romper con este tabú y es más, el reto va más allá. Fíjate que el simple hecho de que la gente entre y haga propios esos espacios y los haga suyos. Yo estoy buscando inclusive que la fórmula, nosotros, no yo, estuvo mal el comentario, nosotros en el colectivo, pero así como muchas personas aquí en Monterrey, al igual que ellos, estamos buscando inclusive volverlo rentable, inclusive volver la cultura autosuficiente. Entonces, no estamos buscando que con arte o que alguna institución, con la culta, mantenga el espacio, sino que el espacio pueda rendir, al igual que cualquier estanquillo, al igual que cualquier comercio, al igual que cualquier actividad que emprende el hombre, pueda vivir, pueda sostener el espacio y al mismo tiempo, bueno, que quede tal vez un pequeño margen para poder tener una sucursal, es decir, para poder tener una galería aquí y tener otra galería más allá y otra más allá, igual así como si fueran franquicias. A ver, una pregunta escabrosa. No más. Diversión inteligente. Diversión inteligente, el ajedrez, es una actividad muy padre, por ejemplo, ¿no? Diversión inteligente es convivir con los hijos, con la familia, disfrutarlos, salir juntos, ir al parque, andar en bicicleta, jugar al trompo, no sé, ¿eh? Y ver chaval. ¡No, hombre! Espera, no, hombre, Brenda, ¿qué pasó? No, no echas carrillo acá. Yo creo que son, este, diversión inteligente o es inteligente divertirse. Entonces ambas cosas se conjugan muy bien Pero el ir a disfrutar de un espectáculo en familia El poder convivir con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos Diversión inteligente sería tomar la tablet y tirarla por la ventana Eso sería una diversión inteligente, ¿verdad? Jugar a ver cuántos pisos aguanta el celular Si lo dejas caer Bueno, el celular tal vez no porque es una herramienta Pero sí, diversión inteligente sería retirarnos del escritorio Diversión inteligente sería no tener sillas en donde exista una computadora Diversión inteligente sería apagar el teléfono cuando estamos en presencia de algún otro ser humano Bueno, decías tú hace rato que tienes ya mucho contacto en el colectivo de gentes de diferentes edades Y sobre todo jóvenes ¿Cómo es esa relación? ¿Es interesante? ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy día? Pues fíjate que pues muy inteligentes precisamente También muy definidos Saben perfectamente lo que quieren Saben cómo hacerlo Pero al mismo tiempo los veo un poquito Digo, no es el caso del grupo de nosotros Estoy hablando De ciertos grupos en la sociedad Que ven hacia el futuro y lo ven sin esperanza Que no tienen acceso a cosas básicas Y que se van perdiendo Porque los va absorbiendo el medio Que les llega Que viene a ser como por ejemplo Pues la televisión Ahora con tantas series Que hablan de tantos aspectos negativos en la vida Los ensalzan Digo, inclusive ahora hasta tenemos un gobernador Virtual Nuestro futuro gobernador Sin hablar mal de nadie Vamos en retroceso En el aspecto de la imagen mental De lo que nosotros necesitamos Para salir como sociedad Entonces Todas estas personitas que carecen de esperanza Pues los están reclutando gente malvada Para seguir haciendo daño Entonces Eso Es muy terrible Porque yo los veo Y ellos saben que es lo que quieren Pero no lo tienen al alcance No lo tienen en la mano Desafortunadamente El crecimiento Poblacional Bueno pues la universidad No puede absorber Toda esa masa De juventud Y va relegándolo a escuelas Patito Más costosas Donde Ahorita está muy competido En forma profesional en la vida Y pues hay una esperanza De poder Entonces lograr tener O capturar un éxito A temprana Edad O al menos Tener una forma motivacional Entonces Yo creo que Debemos de crear más escuelas Más escuela pública A niveles Más allá de la secundaria A niveles Sí de preparatorias Y de facultades Se lo estamos dejando Esto a la iniciativa privada Ahorita hay muchísimas escuelas Preparatorias Universidades Y todo eso Por todo lo que es el área Conurbada Por todo el país Este Pues carentes de Ese compromiso Con la sociedad Entonces Los chamacos Cada vez Salen con Con menos herramientas Mentales Y tal vez Con más herramientas Electrónicas Entonces necesitamos Gente que Haga Calcetines Que produzca Frijolitos Maicito Y todo eso Que exista una productividad Porque todos Atrás de una computadora Vamos a terminar Comiendo Cidiz Así es La pregunta Dura ¿Cómo hacer Para que los jóvenes Se acerquen a la literatura? Bueno Pues es muy fácil Llevando Hacer Mira ¿Cómo le hacemos nosotros Para llegar Como por ejemplo A una zona Caliente Fuerte Pesada Vamos y solicitamos Libros en la casa Del libro Un saludo para Pepe Garza Que él Y don Rogelio Villarreal Que vamos Y le solicitamos Libros Y nos dan Cajas De libros ¿Qué hacemos? Pues echamos Allí en el vehículo Conseguimos Alguien Que nos dé un ray Y vamos A la colonia Independencia Y ahí En un supermercado Que hay ahí Vamos y solicitamos Y nos prestan Un carrito Y esos libros Los vaciamos Al carrito Y nos vamos Por la calle Libros Libros ¿Quieren leer un libro? Aquí tenemos Un libro Para usted Y se lo revelamos Y a las señoras Ah mira Ahí hay una escuelita Y ahí señoras Oye No quiere leer un libro ¿Verdad? Ay pues no Que No es el libro vaquero Pero mira está chido No está nada aburrido Y todo ese rollo Ok Ah bueno Pues entonces Se empiezan a tener ahí Luego como por ejemplo Este La biblioteca comunitaria Ok Alguien presta un espacio La cuchara de su casa Etcétera Etcétera Pone una cafetera Y tiene ahí Un montón de libros Y pues van y se juntan ahí A leer No se les cobra No nada Ahí puedes depositar tu libro Llevarlo Decían Oye Es que se roban los libros Que bueno Dejalos que se lo lleven Pues sí Porque es que no Porque nos vamos a caer sin libros Mejor Que estén en su casa ¿No? Entonces Pues ponérselos así Igual de cerca Como tienen el depósito De Que tal si Como por ejemplo El señor del depósito De la esquina El señor que vende cerveza O el La tienda de conveniencia ¿Qué tal si ponemos ahí Un estante con libros? ¿Verdad? Este Y a lo mejor alguien Pues va a ir Y le va a dar curiosidad Y va a descubrir Que es un mundo maravilloso Ok Pero no lo hacemos O sea Todo se lo dejamos A las autoridades Ok Las autoridades Están muy ocupadas Y muy preocupadas Por el futuro De la nación Entonces No podemos hacer eso Claro O pues Este Entonces Si hay fórmulas La biblioteca escolar ¿Verdad? Es una figura A la que no se le da Atención En las escuelas Tú vas a la escuela Oye la biblioteca escolar Sí pues ahí está Pero no Es un espacio muerto Claro ¿Verdad? Es más la biblioteca pública Municipal En donde está Si en algún parque Tú vas Y ves que es refugio Malvivientes Porque no hay Ni un libro Está totalmente Abandonado Entonces podemos Hacer este Muchas dinámicas Podemos invitarlos A través de este Tipo de programas Oiga ¿Quiere participar Este con alguna Biblioteca Comunitaria? ¿Qué le parece Si le mandamos Unos cincuenta O cien libros Para que usted Ahí comparta Con sus vecinos Con sus amigos Con sus niños Con su familia Principalmente Y para que usted Lea ¿Sí? Le apague un poquito La televisión Se ahorra una lanita De la luz Pues sí Y ya no se anda Quejando De que si Los canales De televisión Nos están entregando Basura Mejor ni se queje Mejor nada más Apáguele Y para que vea Que se solucione El problema De las televisores Basura La televisión De rancho Bueno Pues se va acabando Con ese tipo De asuntos Entonces está En nosotros ¿Verdad? ¿Cómo volvernos Lectores? Apaguele la televisión Apague el celular Apague la computadora Aunque sea de vez en cuando No todo el día Sí Creo Ahora Ahorita dijiste Del lector De libros Ahora ¿Tú qué opinas De este Bueno Ya viene De unos Años La novela Gráfica Está como que Un poquito Fuerte ¿Tú qué opinas De ese Movimiento artístico Que ya como Casi disciplina Se está volviendo Bueno mira Yo les comenté Que a mí me gustan Mucho los bestsellers Me gustan mucho Las novelas Fíjate Hay un novelista Que es El más comercial Que yo conozco Que viene a ser Creo que es Dan Brown Ah ok Del código da Vinci Sí Como por ejemplo El libro de ángeles y demonios Lo leí en la noche No podía Dejar de leer Porque Su forma De De Escritura Te mantiene al borde Y así Y ya le estás dando vuelta A la página Bueno Entonces Este La novela gráfica Si tiene esos elementos Te lo aseguro Que es Este un éxito Y nos va a aganchar a todos Entonces Este Y se van a convertir En bestsellers Y si es novela gráfica Y ya le das Novela gráfica Pero histórica Épica No sé Pasional También Porque no En fin Pueden confluir Todos los estilos Y las figuras Y las formas Literarias No hay límite Bueno ¿Sí? Y si ahora Tan barato que Si le metes un disquillo A esos económicos Y lo haces audiolibro Pues también La señora puede estar Barriendo Trapeando El señor puede estar En la carpintería El chamaco puede estar Jondo de fútbol Y estar escuchando ¿Verdad? Claro Ok No pues Muy interesante Este ¿Qué te parece Si vamos A otro corte Musical Y regresamos Aquí en La rock Ya está Gracias ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 y pues no me resta más que dar las gracias a las personas que han tenido la paciencia para estarnos bien. Muchas gracias a los controles también. A Darío, gracias. A Darío, muy amable. Y ahí alío de Efraín Gallardo, que también está ahí en la gerencia y bueno, nada más me queda agradecerles, Gerardo de la Garza, aquí en Literatura Rock y recuerden, Read and Rock. Cuídense. ¡Gracias!